No sé ni por qué lo hago, no tiene motivo alguno, yeah Que te recuerde, si se supone que ya te he olvidado No voy a culpar los tragos, ni la canción que está puesta Yo no te había recordado, pero de pronto me vienes a la cabeza Vale la pena, porque no lo intentamos Yo sé que te quedas, estamos enamorados No sé cómo algo tan grande se perdió por donde estés Solo aprovecha el tiempo ahora, baby, que estamos aquí Bésame lentamente, tú estás en mi mente Siempre fui tuya, aunque no estuviera presente La vida me ha enseñado que ni aún no se lleva Yo creo que perdí si esto era una prueba Quisiera ser el sol, pensar por la ventana Y ver cómo despiertas tú todas las mañanas Quisiera ser un sueño, pa' que tú me sueñes Quisiera no ser un extraño, pa' que tú me extrañes Quisiera ser un dios, yo quisiera ser Pa' ser omnipresente y siempre poderte ver Quisiera que supiera que te necesito Quisiera que yo fuera tu rapero favorito Y cantarte al oído bajito, tú me hice posis, te pasito Coger tremenda nota, poquito a poquito Cantarte las canciones que todavía no he escrito Quisiera ser un extraterrestre y secuestrarte Por otra parte del universo y demostrarte Que puedo querer lidiarte Tanto veces en el proceso Que si termino lo empiezo y de camino a la tierra Eh, eh Pasemos de la mano la guerra De camino a la tierra Eh, eh Y me río de mí mismo Corazón Porque sé que estás con alguien También yo Quiero un día de la vida Que abro y cierra las heridas Vuelvo a recordarte Eh, eh Y me río de mí mismo Corazón Porque sé que estás con alguien También yo Ironía de la vida Que abro y cierra las heridas Vuelvo a recordarte Eh Que abro y cierra las heridas Que te pones Que te pones Que te pones Que me río de mí Y me río de mí mismo, corazón Porque sé que estás con alguien, también yo Qué ironía de la vida, que abre y cierra la seriedad Vuelvo a recordarte Y me río de mí mismo, corazón Porque sé que estás con alguien, también yo Qué ironía de la vida, que abre y cierra la seriedad Vuelvo a recordarte